Bienvenidos, somos el Vuelo del Fénix, canal de Youtube, y les vamos a presentar nuestro actual video, conversando con Gurdiez, sobre el yo soy consciente. ¿Yo soy, en qué se ha convertido entonces esta sensación entera de la totalidad de mí mismo, que experimentaba antes cuando pronuncié estas palabras en estado de recuerdo de sí? ¿Es posible que esta actitud interior, adquirida al precio de tantas renuncias y automortificaciones de todo tipo, justo hoy, que su acción sobre mi ser es más indispensable que el aire mismo que respiro, haya desaparecido sin dejar traza alguna? No, esto no puede ser. Tiene que haber otra cosa, de otra manera todo, dentro del mundo de la razón, es ilógico. No, el poder de hacer esfuerzos conscientes y de asumir un sufrimiento voluntario no se ha atrofiado aún en mí. Todo mi pasado y todo lo que me aguarda exigen que yo vuelva a ser. Yo quiero, yo volveré a ser. Con mayor razón que mi ser es necesario no sólo para mi egoísmo personal, sino para el bien de toda la humanidad. Mi ser en realidad es más necesario a los hombres que todas sus satisfacciones y toda su dicha de hoy en día. Yo todavía quiero ser, yo todavía soy. Para un hombre que haya reconocido con su razón lo que vale en realidad, es decir, al reconocer la importancia exagerada que atribuye a su pretendida individualidad, la cual, según su propia apreciación imparcial en estado de calma, no representa sino casi una completa nulidad. El trabajo esencial es adquirir la capacidad de consagrar, por cierto tiempo, todas sus posibilidades y todas sus fuerzas al comprobar el mayor número posible de los hechos anormales que se producen durante sus diversos funcionamientos físicos y psíquicos. Dicho de otra manera, de practicar lo que se llama la observación de sí. Y todo esto es absolutamente indispensable a fin de que el conocimiento de estos hechos indeseables, reconocidos hasta ahora sólo por su mente y aún carentes de sentido para su presencia general, impregne gradualmente su naturaleza y, al cristalizar en él una firme convicción respecto a todo lo que ha aprendido, suscite en su presencia general, de acuerdo con un proceso conforme a las leyes, una energía de gran intensidad, la única que hace posible el trabajo ulterior sobre sí mismo, energía que, entre otras cosas, se manifiesta por un esfuerzo constante a fin de adquirir el poder, durante el día, dicho de otra manera, durante su estado de vigilia, de recordarse de sí mismo por un tiempo determinado. Y a su vez, este poder le es necesario al hombre que, sólo con su mente, ha reconocido su nulidad y que ha decidido luchar conscientemente contra las anomalías que él mismo ha comprobado, anomalías que están cristalizadas en su individualidad debido a las condiciones inadecuadas en que ha pasado su edad preparatoria y que se manifiestan como toda clase de debilidades cuyo conjunto engendra su falta de voluntad, su falta de carácter, su inercia, y así sucesivamente. Este poder, le es necesario si quiere aprender, en lo posible, a no identificarse con las condiciones circundantes y, mientras continúa la observación de sus manifestaciones interiores y exteriores, a dominar en sí mismo los diversos sentimientos de parcialidad que le han llegado a ser inherentes y a constatar así más profundamente, tanto en su psiquismo como en su cuerpo físico, la presencia de numerosos factores que su propio consciente ordinario considera ser, y ya no sólo con su mente, completamente nula en este caso, del carácter negativo de estas propiedades indignas de un hombre, luego, esta vez también con todo su ser y no sólo con su mente completamente nula, para llegar a ser un hombre que quiere realmente trabajar sobre sí mismo. Todo esto es indispensable para que en el hombre que trabaja sobre sí de una manera rigurosamente conforme a las leyes pueda aparecer y acumularse la energía necesaria para preservar en su trabajo con la intensidad de esfuerzo y el poder de acción sobre sí que son los únicos que permiten que se opera la transmutación de su propia nulidad en ese algo que él debería haber sido, aunque sólo sea según su sentido común, este sentido común que, aunque raramente, se manifiesta en cada uno de nuestros contemporáneos cuando las circunstancias no se le oponen, dicho de otra manera, en esta corona de la creación que todo hombre está llamado a ser en vez de lo que se ha convertido, sobre todo en estos últimos tiempos, y tal como él se ve en momentos de sinceridad. Un animal doméstico cuyas percepciones y manifestaciones todas están automatizadas. 3. El hombre promedio ordinario. Un esclavo inconsciente, enteramente al servicio de designios de orden universal que nada tienen que ver con su individualidad. Puede permanecer toda su vida tal como nació y tal como ha sido formado, bajo la acción de influencias de todas clases que finalmente han determinado las condiciones de su existencia y, como tal, después de la muerte, ser destruido para siempre. Y aunque éste sea el destino general de toda vida, la gran naturaleza le ha dado, sin embargo, a ciertas formas de vida, al hombre en este caso, la posibilidad de no ser simplemente un instrumento ciego al servicio de los designios objetivos del todo universal. Ella le ha dado los medios, mientras la sirve y actualiza conscientemente lo que le ha sido predestinado, para producir más de lo que le es demandado y para utilizar este excedente para su egoísmo, es decir, para la determinación y la manifestación de su propia individualidad. También esta posibilidad le ha sido dada para servir a la meta común, pues el equilibrio mismo de estas leyes objetivas, requiere de tales vidas independientes con estructura autónoma, relativamente liberadas y, en particular, de la especie humana. A este respecto, considero mi deber moral agregar aquí a un subrayar que, si bien la liberación es posible, la oportunidad de alcanzarla no le es dada a todos. Pueden oponersele muchas razones que, en la mayoría de los casos, no dependen ni de nosotros personalmente, ni de las grandes leyes cósmicas, sino solamente de las diversas condiciones accidentales de nuestra venida al mundo y de nuestra formación, entre las cuales las principales son, desde luego, la herencia y las circunstancias en las cuales se efectuó el proceso de nuestra edad preparatoria. Esas condiciones incontrolables pueden bastar para hacer imposible esta liberación, para nosotros, hombres y mujeres contemporáneos, el peor mal estriba en que, debido a diversas condiciones de nuestra vida ordinaria y, sobre todo, debido a nuestra anormal educación, solo poseemos, en la edad responsable, presencias correspondientes a la corriente del río de la vida destinada a perderse en los abismos subterráneos y caemos en esta corriente. De allí en adelante nos arrastra donde quiere, como quiere y nosotros, sin reflexionar en las consecuencias, permanecemos pasivos, dejándonos llevar como los restos de un naufragio, a la deriva. Mientras permanezcamos pasivos, no solo nos veremos constreñidos a no ser más que instrumentos al servicio de las creaciones involutivas de la naturaleza, sino que tendremos que someternos como esclavos, por el resto de nuestras vidas, al capricho de todo tipo de sucesos ciegos. Puesto que la mayoría de ustedes ya ha cruzado el umbral de la edad responsable y reconoce con toda sinceridad que todavía no ha adquirido su propio yo, y puesto que ustedes se dan cuenta, por otra parte, según lo esencial de lo que acabo de decir, de que las perspectivas que les esperan no tienen nada de particularmente agradable, entonces, para que ustedes, justamente ustedes, que han tomado conciencia de esto, no se descorazonen y no caigan en el pesimismo tan difundido en la vida anormal de hoy en día, les diré, que aún para ustedes, no todo está perdido todavía. Nuestra madre naturaleza, en su vigilancia infinita, ha previsto que los seres tengan la posibilidad de adquirir el núcleo de su esencia, es decir, su propio yo, aún después de haber alcanzado la edad responsable. Esta previsión de la equitativa naturaleza consiste para nosotros, en este caso, en que, después de haber alcanzado el grado de desarrollo correspondiente a una vida responsable, nos ha sido dada la posibilidad, por nuestra propia intención y mediante ciertas experiencias interiores y ciertas condiciones exteriores, de cristalizar, en nuestra presencia general, datos para la adquisición del núcleo de nuestra esencia. Por supuesto, que al precio de esfuerzos mucho mayores que durante la edad preparatoria. El proceso de formación intencional de esos datos en nuestra presencia está condicionado por la dificultad de cruzar de una a otra de las corrientes del río de la vida. Aunque la gran naturaleza le haya dado la posibilidad de este paso al hombre que, habiendo alcanzado su edad responsable, ya ha entrado en la corriente de los abismos subterráneos, yo debo advertirles, a fin de no suscitar en ustedes ilusiones vanas. El pasar de una corriente a otra no es tan fácil, no es querer pasar y ya está. Para esto es indispensable, manteniendo sin cesar un estado de conciencia activa, obtener ante todo en sí mismo, al precio de una perseverancia a toda prueba, la cristalización intencional de datos capaces de engendrar un impulso inextinguible del deseo de este paso. Luego vendrá, para el hombre, una movilización de todas sus fuerzas interiores con miras a una lucha tenaz contra las anomalías flagrantes ancladas en su individualidad y perceptibles aún por su sentido común, es decir, con miras a una lucha contra los hábitos arraigados en él, que considera indignos de él durante los periodos en que están más tranquilo y que contribuyen a la aparición de nuestro Dios maléfico interior, al sostenimiento y al refuerzo de su fuerza y de su poder, siempre y en todo. Dios maléfico cuya presencia crea las condiciones ideales, sobre todo entre los hombres contemporáneos, para gozar de un estado de paz imperturbable. En otras palabras, ustedes tienen que morir a todo lo que constituye la vida ordinaria. Es de esta muerte que hablan todas las religiones. Ese es el significado de la sentencia que nos ha llegado desde los tiempos más remotos. Sin muerte no hay resurrección. Dicho de otro modo, si no mueres no serás resucitado. En este caso no se trata de la muerte del cuerpo, porque, para esta muerte, no hay necesidad de resurrección. En esta vida, es decir, de la muerte del tirano que hace de nosotros esclavos y sin cuya destrucción no se puede asegurar la primera gran liberación del hombre. La condición indispensable exigida a un hombre para conservar la posibilidad de entrar en un nuevo camino, el del movimiento evolutivo, es la de poseer por lo menos algunos datos para la adquisición de su propio yo. El hombre que, debido a las condiciones de su edad preparatoria, no ha aprovechado el tiempo preestablecido por la naturaleza para la cristalización natural, en su presencia general, de datos requeridos para la adquisición ulterior de su propio yo y que, una vez llegado a la edad responsable, edad en que algunas veces se puede manifestar un razonamiento sano conforme a las leyes, descubre por azar este hecho y decide alcanzar la posibilidad de ser tal como en realidad debe ser, es decir, de tener su propia individualidad determinada por la posesión incontestable de su propio yo. Este hombre, como lo han establecido los verdaderos sabios de todas las épocas pasadas, debe absolutamente comenzar por cristalizar conscientemente, en sí mismo, siete datos inherentes sólo al ser humano, datos cuya calidad de manifestación depende de su acción concordante, en perfecto acuerdo con la ley fundamental del universo. En ciertas condiciones, constituidas automáticamente o creadas intencionalmente, dependiendo de asociaciones mentales y de experiencias emocionales, estos tres factores engendran, en su funcionamiento psíquico general, tres impulsos determinados. El primero de estos tres impulsos humanos que deben surgir y manifestarse en el hombre verdadero, podríamos usar la palabra can, no en el sentido que tiene en la lengua de los ingleses contemporáneos, sino en el que le daban sus antepasados en la época presaquesperiana. El segundo impulso tiene relación con el gustar, tener ganas de, necesitar, desear. El tercer impulso se relaciona con tener la percepción completa de la propia totalidad como una realidad concreta. Este tercer impulso, que algunas veces debería manifestarse bajo una forma bien definida en la presencia general de todo hombre normal durante su estado de vigilia, es el más importante de los siete impulsos propios únicamente del hombre y es el más importante, porque su asociación con los dos primeros, es casi suficiente para constituir y representar el verdadero yo del hombre que ha alcanzado la edad responsable. Es sólo en el hombre que posee un tal yo que estos tres impulsos adquieren el pleno significado que yo les atribuyo. Este significado, así como la fuerza de acción correspondiente de su manifestación, sólo aparecen en aquel que, por sus esfuerzos intencionales, suscita en sí mismo datos capaces de engendrar estos impulsos, sagrados para el hombre. Sólo tal hombre, cuando dice conscientemente, yo soy, es realmente, yo puedo, puede realmente, yo quiero, quiere realmente. Cuando yo quiero, yo siento con todo mi ser que yo quiero y que yo puedo querer. Esto no quiere decir que tenga ganas o que sienta la necesidad, que me gustaría ni aun que yo desee. No. Yo quiero. Yo no tengo inclinación alguna, ni ganas, ni deseos de lo que, no necesito nada, todo esto es esclavitud. Si yo quiero algo, me debe gustar, aun si no me gusta. Yo puedo querer que me guste, porque yo puedo. Yo quiero, yo siento con todo mi ser que yo quiero. Yo quiero, porque yo puedo querer. Los factores capaces de engendrar aun que sólo fuera los tres primeros de los siete impulsos característicos del hombre verdadero. El obstáculo, que surge desde las primeras tentativas, proviene del siguiente hecho. Por una parte, estos impulsos sólo pueden existir, casi exclusivamente, cuando uno ya tiene el propio yo y, por otra parte, el yo sólo puede aparecer en el hombre, casi exclusivamente, cuando tiene en sí estos tres impulsos. Para permitirles desarrollar conscientemente estos impulsos sagrados, tengo la intención de recomendarles algunos de los ejercicios simples. En primer lugar es necesario dividir la totalidad de su atención en tres partes aproximadamente iguales, concentrando luego cada una de estas partes sobre un dedo diferente de la mano derecha o de la mano izquierda, por ejemplo, el índice, el mayor y el anular, comprobando en un dedo el resultado del proceso orgánico llamado tener sensación, en el otro el resultado del proceso llamado tener sentimiento, mientras que con el tercero se hace un movimiento rítmico cualquiera, introduciendo simultáneamente en el flujo automático de las asociaciones mentales una serie de números a repetir ya sea en el orden normal, o según una cuenta especial. En su vida cotidiana, no tienen la menor comprensión de la diferencia que existe entre dos impulsos enteramente distintos, quiero decir, entre el impulso de tener sentimiento y el de tener sensación. A fin de explicarles este asunto tan importante, la diferencia entre tener sentimiento y tener sensación, les daré la siguiente definición. Un hombre tiene sentimiento cuando sus factores de iniciativa emanan de una de las localizaciones diseminadas en su presencia general que la ciencia contemporánea llama los ganglios nerviosos simpáticos, cuya concentración principal se conoce por el nombre de plexo solar y cuya totalidad de funcionamiento, de acuerdo con la terminología que he establecido desde hace mucho tiempo, se llama el centro emocional, y el hombre tiene sensación cuando la base de sus factores de iniciativa es el conjunto de las neuronas motoras de la columna vertebral y de una parte del cerebro encefálico, conjunto que es llamado, siempre según mi terminología, el centro motor. Es necesario aprender, valiéndose de este sustituto que cumple hoy en día en ustedes las obligaciones de lo que en el hombre real constituye la atención voluntaria y no es en ustedes sino una tensión de sí, a observar simultáneamente tres resultados heterogéneos que se producen en ustedes proviniendo, cada uno, de una fuente diferente del funcionamiento general de su presencia entera. En otras palabras, una parte de esta atención debe estar ocupada en comprobar, en uno de los dedos, el proceso que consiste en tener sensación, la segunda, en comprobar en otro dedo el proceso que consiste en tener sentimiento y, la tercera, en seguir la cuenta del movimiento automático del tercer dedo. Para reconocer lo que tiene de indispensable y medir su real dificultad, es necesario hacerlo muchas, muchas veces. Al comienzo, deben simplemente tratar, sin cesar, de comprender el sentido y el alcance de este ejercicio, el primero para ustedes, sin esperar obtener resultado concreto alguno. Les aconsejo por tanto movilizar todas sus fuerzas y sus posibilidades a fin de ser capaces, por un tiempo determinado, de no ser perezosos y al mismo tiempo demostrarse hacia sí mismos, es decir, hacia sus propias debilidades, totalmente implacables, porque de este ejercicio dependerá todo el orden normal de la vida venidera de ustedes, todas sus futuras posibilidades inherentes sólo al hombre, en conformidad con las leyes. Si realmente quieren adquirir en sí mismos lo único que distingue al hombre de un animal ordinario, en otros términos, si ustedes quieren ser tal como la gran naturaleza les ha dado la posibilidad de ser, a condición de que tengan un verdadero deseo, un deseo que emana de las tres partes independientemente espiritualizadas de su ser, y que emprendan esfuerzos conscientes con miras a transformarse en una tierra trabajada, apropiada para la germinación y para el crecimiento de aquello sobre lo que descansa la esperanza del creador de todo lo que existe. Entonces, ustedes deben, en todo momento y en toda circunstancia, luchando contra las debilidades que se encuentran en ustedes, en conformidad con las leyes, llegar, a cualquier precio, a la total comprensión y luego a la ejecución práctica del ejercicio que les acabo de exponer. Ustedes tendrán entonces una oportunidad de cristalizar conscientemente en sí mismos los datos susceptibles de engendrar esos tres impulsos, los que deben obligatoriamente existir en la presencia general de todo hombre. La verdad prevalece. Comparte y suscríbete a El Vuelo del Fénix, canal de YouTube. Comparte y suscríbete a El Vuelo del Fénix, canal de YouTube.